¿Cuándo vos? Bajo Viola 2 Vamos Dejamos la marca de 4 y arrancamos He intentado casi todo para convencerte Tras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobrevive ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? Porque me he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y deja en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y deja en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría He intentado casi todo para convencerte Tras el mundo se derrumba todo aquí a mi piel